Pues entre letras e historias se viste de colores, de lujo y de voces. Hoy vamos a tener como invitado a Manuel Espinosa Zainos, escritor, traductor y promotor de la cultura y lengua totonacas. Bienvenido mi queridísimo Manuel Espinosa, un placer que estés con nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias, Pati. Eso que me dijiste que fue en Totonaca me queda clarísimo porque es la lengua que promueves, hablas y traduces, pero ¿qué nos dijiste a la gente de la televisión? Saludé también, dije que estoy muy agradecido, que me gusta mucho compartir mi palabra con ustedes. Eso fue lo que nos dijiste como inicio y presentación a esta conversación. Mira, yo te decía que pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar otras lenguas. A lo mejor en algún lugar podemos identificar, ¿qué están hablando alemán? Ah, sí, hablan inglés, hablan lo que tú quieras, francés. Y sabes que algunos no podríamos, yo incluida, no podríamos diferenciar entre otras lenguas de mi propio país. Por eso decía yo que qué bueno que nos brindas la oportunidad de escuchar Totonaca. ¿En dónde se habla el Totonaca? Mira, los Totonacos estamos en Puebla y también en el estado de Veracruz, también en otros estados, en la Ciudad de México, en la Ciudad de Puebla, por cuestiones de la migración y muy seguramente en muchos otros estados. Pero mayoritariamente nosotros habitamos lo que es el Totonacapa, en lo que es todo lo que es la Sierra Norte de Puebla y todo lo que es la parte serrana veracruzana. Estamos colindando. Tu trabajo, tu trabajo como traductor, como promotor cultural, te vi también por ahí en entrevistas, en estaciones de radio. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que te has propuesto hacer con tu trabajo? Bueno, a mí me indigna mucho que tengamos un país multicultural, pluricultural, pero que esa diversidad no se refleja mucho en los medios de comunicación. Entonces, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI, tiene una serie de radios que transmiten en lenguas indígenas. Entonces, cuando yo supe que había una estación y que además querían una persona que hablara a Totonaco, yo inmediatamente dije, quiero ir. Y también hago radio en Totonaco, desde hace ya muchos años. Pues celebramos esta oportunidad, esta gran oportunidad que nos brindas, Manuel. Y quiero ahora que me cuentes, Nituwantunitlan, ¿cómo se pronuncia? A ver, dime. Nituwantunitlan, muy bien. Nituwantunitlan, ah, bueno, mira ya, me salió. Quiere decir nada, nada es perverso. Cuéntame de qué va este libro. Bueno, este es mi más reciente hijo, este es mi más reciente libro, recién yo conozco la portada. Este va a salir muy pronto, ya a mediados de marzo, en dos semanas. Este libro es un libro muy especial para mí porque es un libro que levanta la voz de la resistencia, contiene no solamente parte de mi trayectoria, sino que contiene poemas de grito, de mucho de estallar la voz. Vienen algunos poemas que tienen que ver con la situación de agresión que viven las mujeres, con la situación de los migrantes, con el proceso de resistencia de nuestras lenguas y nuestras culturas. Pero también es un libro que contiene muchos poemas de amor, porque el amor es un tema universal. Seguramente hay gente que sigue pensando que los indígenas somos asexuales. Y no, también somos producto del acto amoroso. Entonces es un libro que contiene incluso poemas eróticos en lengua tutunacú. Uy, pues mira, mira qué banquete nos estás ofreciendo. Elige un par de poemas, los que tú quieras. Entonces, léelos por favor breves para que podamos escucharlos de forma bilingüe, para que podamos escuchar en la versión totonaca y la versión que nos ayudes a comprender, en la versión en castellano. Claro que sí, este forma parte justamente de un adelanto del libro que viene muy pronto y que ya está por salir. Los voy a leer en versión bilingüe, puesto que me interesan ambas lenguas. Uh-huh. Léelos por favor. ¿Cómo se hace el amor? De los ingredientes que lleva y la cantidad de fuego que se necesita. Podría contarte de la felicidad impregnada en mi piel, de las mariposas que cantan en mi pubis. Podría contarte de la luna que coloca una flor en mi vientre, del gozo que estalla al abrirse un cuerpo para recibir a un nuevo ser. Pero solo sé del dolor y de la maldad del viento. Y en vez de dar a luz, a punto estoy de parir la oscuridad. Gracias. Cielos, qué fuerte, qué bonito, pero qué fuerte. ¿Cómo le haces tú personalmente para transmitir y seguir motivando a la gente joven a que no se olvide de su origen? Bueno, creo que es a través de la poesía. Hay muchas herramientas. Si la lengua española y otros idiomas se han valido de todos los medios para fortalecerse y para vivir, como por qué nuestras lenguas indígenas no. Entonces, dentro de todos estos medios está la literatura. Muchos de los conocimientos de nuestros pueblos originarios están en la oralidad. No está escrito. Entonces, todo está en español. Vamos a la tienda, compramos algo, está en español. Prendemos la radio, está en español. Prendemos la tele, está en español. Vamos al cine o vemos una revista, todo está en español. Entonces, a mí me daba mucho coraje eso porque creo que tenemos un país racista que desprecia sus raíces, que desprecia su cultura. Estamos tan cerca del fútbol, estamos tan cerca de muchas cosas, de un gringo incluso, pero no cerca de nuestros pueblos originarios. Entonces, tenemos que empezar a voltear a vernos, tenemos que empezar a hacerlo y esto nos corresponde a todos porque los pueblos originarios no solo nos corresponde a nosotros, como si nosotros fuéramos los culpables de tener, decía por ahí un compañero, de tener un México racista. Creo que es un problema nacional y a todos nos corresponde. Entonces, en lo que a mí me toca hacer, yo hago poesía. Entonces, me ha tocado ir a escuelas. Mañana mismo tenía una reunión, una lectura, pero tengo un poquito de problemas de salud. Pero me encanta ir cuando me invitan a muchos lugares, en los pueblos de aquí de la sierra, también en la ciudad. Creo que es una manera de visibilizar nuestra lengua. Tenemos que empezar a escribir nuestra historia con nuestra propia voz, con nuestra propia lengua, con nosotros mismos, a nombrar el mundo, a nombrarnos a nosotros mismos y no esperar a que otros vengan a nombrarnos. Y yo lo hago a través de la poesía. ¿Qué te permitió a ti mantener tu lengua? ¿Qué fue lo que hizo posible? ¿Qué había a tu alrededor? ¿Quién te ayudó? ¿Qué tú te sientes tan comprometido de continuar este aprendizaje? ¿Cómo fue posible que Manuel pudiera mantener su propia lengua y escribir en ella y divulgarla? Bueno, para mantenerla y que me transmitieran, pues es como ustedes. O sea, crecen en una familia hablando todo en español. Yo crecí en una familia hablando todo en botonaco. O sea, papá, mamá, la abuela, los hermanos, todos nos comunicábamos en botonaco. Soy de padres monolingües. Ellos no hablan español. Entonces, yo aprendí, mamé la lengua, por eso es mi lengua materna, desde muy pequeño. Y después en la secundaria, en la primaria tuve mi primer contacto con la poesía, con un bellísimo poema de Pablo Neruda, en una poesía coral. Después en la secundaria, en los concursos de poesía. Después tuvo que emigrar a otro municipio que se llama Huehuetla y ahí conocí a un escritor indígena que ya había publicado su libro. Y a mí me impactó porque yo no sabía que se podía hacer poesía, que se podía hacer literatura en mi lengua materna. Ahora sé que puede hacer novela, poesía, teatro, lo que sea. Eso. Oye, ¿y dónde vamos a encontrar el libro? Cuando salga en dos semanas, nos vas a avisar en dónde va a estar disponible, porque estoy segura que al público de Aprender a Envejecer le interesa. ¿Comprometido para mandarlo? Claro que sí, se lo mandamos y nos lo presentamos. Nos dices en dónde, nos dices en dónde lo vamos a encontrar para que lo podamos adquirir, ¿de acuerdo? Claro que sí, con todo gusto. Mi queridísimo Manuel Espinosa, te mando un abrazo, mi agradecimiento por estos minutos para que no nos olvidemos de esas grandes lenguas que tenemos en nuestro país y en particular hablarnos de tu libro. Muchísimas gracias. Gracias a ti y un breve mensaje. Saludos a don Gervasio y a su familia y también un breve mensaje a la gente que está en la ciudad, que los está viendo mucho, que hablan la lengua materna, que no se olviden de su lengua, que le transmitan a sus hijos que ir a vivir a otro lugar no significa perder nuestra identidad. Exactamente. Muchísimas gracias, que tengas excelente tarde.